Esta semana el diario La República puso en la mira la grandiosa rifa fujimorista que en teoría le permitió al partido Fuerza 2011 y a su candidata Keiko Fujimori recaudar una cuantiosa suma de dinero para solventar buena parte de su campaña electoral. A La República le llama poderosamente la atención por qué solo uno de los 13 premiados recibió su regalo, nada menos que la esposa del vocero fujimorista Jorge Trelles. Adicionalmente a ello, este portal ha encontrado dos elementos que echan más sombras sobre la generosa fujirrifa. El primero tiene que ver con la cantidad de tiques o boletos que los fujimoristas lograron vender en todo el país. Nosotros de los 300 mil boletos que se imprimieron, solo se lograron vender 210 mil boletos. Eso fue lo que dijeron Keiko Fujimori y Marta Chávez en fechas y escenarios distintos, que Fuerza 2011 pudo vender más de 200 mil tickets a 10 soles cada uno, lo que les permitió recaudar más de 2 millones de soles. Gracias por todo el apoyo que nos han dado en la venta a nivel nacional a todos los coordinadores regionales. Sin embargo, este informe de la OMP del 24 de febrero pasado, determina en base a documentos entregados por el propio movimiento fujimorista, que Fuerza 2011 no vendió 210 mil boletos, ni recaudó 2 millones de soles en la fujirrifa, sino que colocó 160 mil tickets y ganó 1 millón 500 mil soles. Una diferencia entre las declaraciones y los documentos de medio millón de soles. Ha hecho públicamente, Rosa María, una rifa, solo una rifa donde se han venido más de 200 mil. Parece entusiasmo, ¿no? Mucho entusiasmo de la gente, por supuesto. El segundo elemento que este portal ha podido ver es que Fuerza 2011 no solo no publica los nombres de los ganadores de la fujirrifa, como informó la República, sino que no le remite a la dirección de gobierno interior del Ministerio del Interior la relación de los tickets que no fueron vendidos. Este oficio fue enviado por esa dirección al secretario general de Fuerza 2011, Jaime Yoshiyama, el 12 de abril último, pidiéndole que cumpla con esa obligación. El requerimiento fue hecho con carácter de muy urgente, pero ha pasado más de un mes y hasta el cierre de esta edición, Yoshiyama sigue haciendo caso omiso al pedido de la autoridad pública. ¿Qué esconden los máximos dirigentes de Fuerza 2011?